¡Oh! 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 ¡Mustos! ¡Dap jeans! ¡Hey! Tómalen mambos pa' que mi gata prenda los motores Tómalen mambos pa' que mi gata prenda los motores Tómalen mambos pa' que mi gata prendan los motores Que se preparen que es lo que viene para que te de ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tu tele la lleva ¡Duro! Todos los premios ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pare a ingear porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A ella en carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.